Conoce a los cuatro humanos civiles que viajarán a Marte. Además, es mentira que el rover Perseverance haya destruido vida en Marte. Y también, Nickelodeon censura Bob Esponja. Soy René Baldo. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Como siempre, es un gusto saludarlos. Iniciamos con esta noticia que ya les había platicado hace un par de meses, que un empresario estaba buscando a civiles para que viajaran con él a el espacio. Y ahora la lista está completa. Faltaban dos integrantes y los vas a conocer a continuación. Una profesora universitaria y un trabajador de la industria aeroespacial son las últimas dos adiciones que complementarán la tripulación de cuatro personas para el primer vuelo espacial civil que despegará el próximo 15 de septiembre desde Cabo Cañaveral, en Florida. La misión espacial Inspiration Forward, iniciativa con fines benéficos del multimillonario Jared Isaacman, anunció la inclusión de Sian Proctor, de 51 años, quien es profesora universitaria de geosciencia y que ha recibido entrenamiento para ser piloto, además de Chris Sembrowski, de 41 años, que trabaja en la firma Locked Head Martin. Estas dos personas se unirán a Isaacman y a Hailey Arseneux, una chica de 29 años y sobreviviente de un cáncer de huesos, los cuales subirán a bordo de una cápsula Dragon de la firma privada SpaceX, lo cual ya se había anunciado desde hace un par de meses. La profesora universitaria compartió las siguientes palabras, «Siempre he creído que me estaba preparando para algo especial y ese momento ha llegado con Inspiration Forward». A través de una rueda de prensa ofrecida por esta profesora, quien ocupará el asiento llamado Prosperidad, manifestó que espera llevar un mensaje de esperanza y de un mundo mejor en esta misión en la que ejercerá como piloto y respaldará al comandante. Zembronsky, quien es el otro hombre, confesó que aunque ha pasado años en la industria aeroespacial, nunca imaginó tener la oportunidad de alcanzar las estrellas al ser elegido para ocupar la silla Generosidad. El también veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos contribuyó a una campaña especial de recaudación de fondos para el St. Jude Children's Research Hospital, que ha recaudado aproximadamente 113 millones de dólares. Realmente es increíble y aunque son civiles preparados, obviamente ya que será una tripulación digamos inexperta entre comillas, esto suena bastante interesante ya que con ello se puede abrir o dar pauta a los viajes a el espacio de turismo y con ello acabar con tantos mitos que existen a lo largo de los años de qué hay afuera del planeta, si de verdad se puede salir y demás cosas porque estoy seguro que al momento en que ellos hagan este viaje pues compartirán bastantes historias de cómo fueron parte de la historia los primeros humanos civiles en salir del planeta Tierra. Existen muchas páginas que se dedican a compartir información en modo de sátira y que desafortunadamente en internet hay muchas personas que lo toman en serio. Esta fue una noticia donde según el rover Perseverance que se encuentra en Marte había encontrado vida y también acabado con ella. Pero esto fue falso y aquí están todos los detalles. Esta noticia fue publicada por el sitio El Mundo Today, el cual es un sitio especializado en publicar bromas o noticias falsas o también sátira sobre temas diversos de la actualidad. El portal mencionaba en su nota que la NASA informó recientemente del descubrimiento de vida en el planeta rojo, pero que también provocaron su extinción. Esto debido a que el vehículo espacial Perseverance presuntamente había pisado y matado al único ser vivo en Marte, donde una supuesta científica había relatado que la vida de dicho planeta chilla y sangra muchísimo, y es que ya está extinto. En esta publicación de broma, la persona que hacía la declaración señalaba que sería imposible recolectar muestras de la extraña forma de vida en Marte, ya que la masa viscosa del ser quedó regada por toda la superficie, ya que el rover lo había atravesado con sus ruedas y que este mismo vehículo había abandonado la zona sin solicitar ayuda. Así que todo lo que ves en internet no siempre tienes que creerlo y verificarlo con algunas otras fuentes, ya que esta página lo hace en modo de sátira. Pero insisto, hay personas que creen que esto es real y con esto comienzan las fake news y otros portales sin verificar su información, pues hacen de esto algo muy grande. Pero créanme que si se trata de cosas del espacio y sobre todo de la NASA, pues en su sitio oficial, en su cuenta de Twitter, que también la tienen en español, pues ahí podrás descubrir todo lo referente a el mundo del ámbito aeroespacial. Y en otros temas, hablando de entretenimiento, la siguiente noticia tiene que ver con una caricatura que todos conocemos y se trata de Bob Esponja, ya que Nickelodeon, quien es dueño de esta serie, pues ha censurado dos episodios. ¿Por qué? Aquí están los detalles. Nickelodeon acaba de retirar dos episodios de Bob Esponja que justamente tienen que ver con Don Cangrejo como protagonista. Nickelodeon decidió eliminar estos episodios para evitar herir la sensibilidad de su audiencia, calificándolos como inapropiado para los niños. Los capítulos que decidieron quitar son llamados así, Don Cangrejo Maduro, que en inglés es Midlife Crustacean, y Don Cangrejo en Cuarentena, Quarentinate Crap. ¿De qué se trataban estos episodios? Bueno, en el capítulo de Don Cangrejo Maduro, se trataba sobre una crisis de edad que tiene que ver con Don Cangrejo, quien se niega a envejecer y decide aventurarse con Bob Esponja y Patricio para hacer cosas de jóvenes. Entre todas las actividades que realizan los personajes, la que mayor controversia causó es cuando deciden robar ropa interior de mujer y donde la víctima resulta ser la mamá de Don Cangrejo. El segundo episodio cancelado pertenece a la temporada 12 y se llama Don Cangrejo en Cuarentena, pero debido a la sensibilidad que representa el tema frente a lo que ocurre en el mundo, es por ello que decidieron quitar el capítulo. La verdad es que no es mala idea, ya que son caricaturas que al final del día están pensadas para los pequeños, a diferencia de series como Los Simpsons, que en realidad es una sátira americana creada para adultos, pero que yo desde niño consumía y por eso hay cosas que a veces no entendía. Pero en este caso sí es totalmente para niños, aunque los adultos disfruten de esta serie que también ya lleva bastantes años, aunque se me hace algo extraño que pues Nickelodeon la censure y en la película de Bob Esponja pongan a J Balvin a hacer el soundtrack, cuando las canciones de J Balvin en general pues no son para pequeños. Pero bueno, también acaba de suceder con Pepe Le Poo, que ya prácticamente fue cancelado porque los temas que tocaba pues en la actualidad son muy delicados. Pero dime, ¿tú qué piensas de esta censura de los capítulos de Bob Esponja? Muy bien, y de esta manera llegamos al final de un video más, pero no sin antes su gustada sección. René, salúdame. René, dame un corazón. Gracias a Anu713, Ana Carla Pérez, que dice, amo tu voz, René, y tus videos. Saludos desde Argentina. Un gran abrazo. También para José Rondón y para Iker Bomberkus, que escribe también a través de Instagram. Para Méndez115, para Pati Gerramos, que dice, amo tus videos. Patricia Galván, muchas gracias. También para Tavo Play, que dice, tu sonrisa me encanta. Muchas gracias, Tavo. Para Oralia Rosales977, muchas gracias. Para Norma351, Norma, sí, nada más dice Norma. Muchas gracias por comentar. Para Frank López, para Antonio Flores36, Antonio Flores Gutiérrez, que dice, saludos desde Zapopan, Jalisco. Un saludo y un abrazo. Muy chida tu voz, muy sexy. Muchas gracias. Abrazos hasta Zapopan. También para Freddy Contreras, que dice, saludos, René, desde San Cristóbal, Venezuela. Gracias. Y para Alejandro Nieto, que dice, qué linda voz, René Baldo. Extraño videos de paranormal. Un abrazo desde España. Ya vienen más videos de paranormal en Atrapados en el Tiempo. Les recomiendo que, si las plataformas no les envían las notificaciones, se agreguen a la cuenta de Telegram, donde es como un canal y se suscriben. Y ahí, diariamente, les comparto los links de los videos que se van subiendo día con día. Así que, para que no se pierdan todo, ahí agréguenlo. En Telegram me buscan como Atrapados en el Tiempo. Sin más, me despido. Como siempre, es un gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.